Hola, ¿qué tal Mariana? Buenas tardes. ¿Cómo fue el trabajo? Hacer hoy un poco más calmo el clima, el tiempo, pero hacer fue complicado. Sí, venimos trabajando de un fin de semana y un día feriado también con extenso trabajo de acá en Alto Comedero con los bomberos voluntarios, con la quema de espatizales y bueno, los incendios que se produjeron también acá en diferentes zonas de Alto Comedero. Y teníamos, hace un ratito mostrábamos en imágenes, ahí lo estamos viendo, esto en el barrio 2 de Abril y San José de la ciudad de Palpalá, muy cerca de las viviendas algunos de ellos, Laura. Sí, así es, hay varios combustibles de pasto cubano que están cerca de las viviendas y que también los mismos vecinos no limpian, digamos, su terreno y bueno, esto también puede producir lo que serían los incendios. En este caso, ¿quisieron quemar el pasto de los baldíos? ¿Qué quisieron hacer? Sí, nosotros tuvimos ayer un incendio que fue al frente del cementerio, todo lo que es la parte del costado del servicio penitenciario y lo que es la cancha de profesionales, ahí bueno, se acumula mucha basura y bueno, con el tema también del clima, el viento, los vecinos prenden un poquito y se dan la vuelta y no lo controlan, digamos, y entonces ellos se retiran o se van y las pavesas siguen ardiendo y eso provoca el incendio. ¿Pudieron sofocarlos sin inconvenientes? ¿Pasó algo? Sí, los vecinos, personal de lo que es bomberos voluntarios, estuve también ahí, bueno, no pasó a mayores. La recomendación sigue en pie, más allá de que haya bajado un poco la temperatura de no quemar, ¿qué le diría a la gente, Laura? Sí, le pedimos a la comunidad, tanto de Alto Comedero como la gente de Palpalá, que está bastante trabajando los cuarteles. El día lunes estuvimos trabajando con la gente de Monterrico y el Carmen, porque no abastecimos nosotros acá en Alto Comedero con mucho personal y mucho combustible, muchos incendios y bueno, la recomendación es esa de que no quemen basura, de que si vamos a hacer una fogata para un asado en la cancha, porque hubo gente en la cancha también, que lo apaguen, lo apaguen, le pongan piedras, puedan tirar tierra para que no se provoque más incendios. Bueno, perfecto. Laura, muchas gracias por esta nota y que les sea leve, porque la verdad que el pronóstico indica que aún vamos a tener estas temperaturas. Sí, el clima está cambiante, el viento es lo que nos juega en contra nosotros los bomberos para estos trabajos y bueno, agradecerle también a los vecinos que se suman con una botella de hierro, botella de agua, por el trabajo arduo que realizamos también nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.